El sistema de justicia penal adversarial Sean ustedes bienvenidos a este diplomado en el sistema de justicia penal adversarial con orientación en ciencias forenses y criminología. Todos ustedes saben que el modelo de justicia que hemos venido trabajando ha agotado por completo sus expectativas. Ya no hay camino por seguir en este modelo arcaico, en este modelo desgastado. Hoy en día, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, se nos exige una nueva forma de actuar. Viene con él un nuevo modelo de justicia que tenemos que operar y lo tenemos que operar con éxito. Operarlo con éxito significa cambiar de paradigmas, significa cambiar de ideas, significa desplegar nuevas áreas de oportunidad a quienes somos los operadores. Pero para ello es necesario capacitarnos, conocer a fondo este sistema y capacitarnos en él va a ser fundamental. Es por eso que a través de este diplomado ustedes conocerán los principios de este sistema y las exigencias que tiene para con los peritos. Es por eso que considero que al final de este curso ustedes lograrán obtener el perfil que demanda la sociedad, que es el de un perito perfectamente calificado, la de un perito que sabe perfectamente cómo cumplir su función en aras de la justicia. Quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara el hecho de que nos ofrezca este curso. Para el instituto, para los que aquí trabajamos, les damos la bienvenida y de verdad muchísimas gracias por esta oferta académica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!